Que lindo es Santo Domingo Canto con el corazón para todos mis hermanos Para que podamos juntos, ay para que podamos juntos Un lindo campo entonar y cantar y cantar Y cantar y cantar, 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 cantar Yo que alegre me siento de nuevo aquí en mi país Y que triste me encuentro cuando estoy lejos de ti Y que triste me encuentro cuando estoy lejos de ti Todo buen dominicano que sea fiel a su nación Debe con el corazón serle fiel hasta que muera Y no debe mar atratar jamás Y no debe mar atratar a su santísima tierra Para que podamos juntos, ay para que podamos juntos Yo que alegre me siento de nuevo aquí en mi país Y que triste me encuentro Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque a mis ojos no te puedan ver Puedo sentir, sé que estás aquí Aunque a mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Y que ahora nos preparamos para el desfile Pasamos a esta parte a nuestro hermano Elías Santana Muy buenas tardes, hermanos y amigos Que nos acompañen en esta tarde Más que uno, pues De seguro que los nervios les corren de punta Pero por encima de todo está la alegría De saber que el propósito de Dios En la vida del ser humano Del hombre que Dios ha creado De la mujer la cual Dios creó De su costilla Cuando se realiza este hermoso acto De unión El propósito que Dios tuvo desde el principio Algo maravilloso siempre Tiene que acontecer Quisiera pedir a todas Y todas las personas presentes Pueden ocupar sus asientos Muchas gracias Y en esta tarde vamos a proceder Pues a presentar cada uno de los miembros Que conforman el cortejo museal Greifer aquí lo encontró Sobrino del novio Cuando el novio le contó a su sobrino De que pronto había de casarse Él dijo Tío Solamente quiero decirte una cosa Ponme mucha atención No me hagas pasar vergüenza Y pórtame bien Obadis Otro También su hijo del novio Dice la novia Que él es conocido Como el hindú Apodo que le otorgó el pastor Y es un niño Que se ha ganado Y se ha robado el corazón Y el cariño de la cumbia Es un niño Gracias. 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 Estamos en el cuarenta y cuatro, Load del Rowe, en Rosindel. Seguridad y confianza de puerta a puerta, tú lo sabes, en Barque Soto. Aceptamos tarjetas de crédito. Hola, soy Carmen Bello, abogada de inmigración, y quiero ayudarlo a obtener un estatus legal migratorio en este país. Yo, al igual que mis clientes, soy inmigrante y comprendo lo importante de una asesoría legal adecuada. En nuestra oficina respetamos su derecho a estar informado sobre su caso. Y les brindamos un servicio honesto y personalizado. Si usted necesita representación en un proceso de deportación, la abogada Carmen Bello lo ayudará. Llámanos. Defender tus derechos es mi misión. Quiero mostrar la parte interior de estos lujosos y modernos apartamentos, que muy pronto se estarán construyendo en la provincia de Peravia, Baní. Constan de tres dormitorios, sala, cocina, cuarto de servidumbre, dos baños, uno en la habitación principal, galería en la azotea con una vista espectacular. También les presentamos diferentes modelos de casa. Hágase de su hogar en un proyecto completamente privado, dotado de casa, club para sus actividades sociales, piscina, cancha deportiva, salón de belleza, gimnasio, supermercado y otras cosas más de evitar interés en este prestigioso y lujoso proyecto. Llame a los números que ves en pantalla. En Boca Canasta se vende esta propiedad ubicada en uno de los mejores lugares de esta progresiva comunidad. Con casi cuatro tareas de terreno, consta de seis matas de mangos en plena producción, cajuil, níspero, aguacate, manzana de oro, limones y toroja. La casa está apta para modificarla o construir otra edificación al lado. Contacte a este servidor Heriberto Rodríguez al número que ves en pantalla. El pago puede ser recibido tanto en pesos como en dólares. Corazón de madera Damas y caballeros, hermanos y hermanas, quisiera en estos momentos pedirles pongámonos todos de pie y así hagamos el recibimiento en este momento de la novia, Yasmín Tejeda Soto. Acompañada de sus padres, Venecia Soto de Tejeda y Hermito Tejeda. La novia se siente muy agradecida de los padres que Dios le ha dado por su apoyo incondicional. La madre de la novia, la madre de la novia, la madre de la novia, como el hijo, y digo yo, varón que nunca lo vieron. ¿Quién entrega la joya? A nosotros sus padres. Proceda a entregarla. Venecia Soto de Tejeda. Buenas tardes hermanos y amigos estamos reunidos delante de Dios para esta tarde cerebral con regocijo el éxito esta pareja que un día se miraron se conocieron y al pasar el tiempo sus corazones se fueron enamorando hasta que llegó el momento de declararse su amor el uno para con el otro y han pasado los años y hoy día 26 del mes de agosto del 2017 han decidido unirlo al acto matrimonial para vivir hasta que la muerte los separe amados hermanos y amigos estamos reunidos en la presencia de Dios y de estos testigos para unir a este hombre, esta mujer y del santo matrimonio que un estado honroso por lo tanto no debe contraerse a la ligera sino con reverencia de prisión y en el temor de Dios este estado santo fue instituido por Dios cuando el hombre era todavía inocente digo al Señor no es bueno que el hombre esté solo y haré ayuda idónea para él así se formaron los primeros vínculos de este sagrado pacto de matrimonio pronunciando Dios estas palabras por el tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne que si eso es tu amor más fuerte que el viento y sorprende el invierno estás en el corazón uniendo a nos tú y yo junto a Dios seguro estoy que nunca habrá dado una voz entre los dos sé que no todo será color de rosas en el camino tendremos tentos luchar pero si decir Dios entre nosotros Él está nadie podrá amar y hace nuestro cuerpo así dijo Dios dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne promete amarla ahorrarla cuidarla en enfermedad en salud rechazando a todas las demás mujeres y serle fiel mientras vivan los dos Yasmin Toma usted este hombre como su leítimo esposo para vivir juntos en el santo estado del matrimonio según ordenado por Dios promete amarlo honrarlo obedecerle cuidarlo en enfermedad en salud y rechazando a todos los demás hombres y serle fiel mientras vivan los dos Toma usted yo Para que los dos seamos uno solo De este día en adelante Para bien Para mal O riqueza En pobreza En prosperidad En adversidad Aversidad Para cuidarte y amarte Hasta que la muerte No se amara Si a mí Toma usted Al evento otro Como su legítimo esposo Para vivir Con él Y Vivir con él Todos los días de su vida Hasta que la muerte Lo separe Para bien O para mal En riqueza En pobreza En prosperidad O adversidad Para cuidarte Para amarle Hasta que la muerte Lo separe Dios Dios eterno y soberano Rey Te damos gracias Porque en esta hora Porque en esta hora Presento delante de ti Esta prenda Que simboliza la unión De este matrimonio Donde Donde te pedimos Donde te pedimos Que en los momentos Difícil de la vida Que han de venir En ellos Cuando ellos vean Este anillo En sus manos Puedan recordar El pacto Que hacen Delante de ti Delante de estos Testigos En este día Que las fricciones Las situaciones Veridera No puedan apagar El amor Que hoy Ellos Empeñan Su vida Te pido Dios Todo esto En el nombre De Jesús Amén Amén El hibet ¿Qué entrega Como prenda De estos Puedes Este anillo La mía dice Que cuando Dios Hizo un pacto Con Noé Puso en el cielo El alcohíris Como señal Del pacto Y dijo Veré Y acordaré Del pacto Perpetuo Así mismo Es bueno Tener Una señal Que nos recuerde Este solemne Convenio Uncial Ustedes Han escogido Este anillo Como señal De su matrimonio El anillo Está hecho De metal Precioso Que representa Lo vínculo Que une A los esposos Un centro dental Con todos los servicios En el mismo lugar Esteti Plus Realizamos implantes dentales Ortodoncia Blanqueamiento con láser Radiografías panorámicas Odontopediatría Coronas de porcelana Y circonia Y renueva tu sonrisa Con lumines Veneers O carillas dentales De porcelana Y como siempre Rehabilitación bucal En general Aceptamos seguro médico Llámanos en Baní al 809 954 5770 Y en la capital Al 809 567 3636 Hola Soy Alex Macías Te recomiendo Poner tu sonrisa En manos Extentas Esteti Plus Tu mejor sonrisa Ven conmigo Esteti Plus Escucha dominicanos Si tu caja va a mandar En banques Iban Es lo mejor que hay Te lleva tus cajas A todo el país Muy especialmente Al pueblo evaní Somos los más rápidos Y pioneros del país Llama al 938 84 82 Si te pierdes algo Iván te lo paga Iván te lo paga Iván te lo paga Iván te lo paga En Boca Canasta Se vende esta propiedad Ubicada en uno de los mejores lugares De esta progresiva comunidad Con casi cuatro tareas de terreno Costa de seis matas de mangos En plena producción Cajuil Níspero Aguacate Manzana de oro Limones Y toroja La casa está apta Para modificarla O construir otra edificación Al lado Contacte a este servidor Heriberto Rodríguez Al número que ves en pantalla El pago puede ser recibido Tanto en pesos Como en dólares Corazón de madera Quieres invertir en un buen negocio Se vende Freeway Piscina Bar En Río Arriba Baní En la misma entrada Un lugar cómodo Acogedor Ideal para todo tipo de fiestas Cuenta con planta de emergencia Inversor Cámaras de seguridad Música potente Más de cien mil pesos Más de cien mil pesos En mercancía Para más información Llame en Boston A Heriberto Rodríguez Al seis diecisiete Tres cero seis Veintiséis treinta y tres Y en Baní A Oliver Pimentel Al ocho cero nueve Ocho ocho dos Siete uno seis tres Esta es una gran oportunidad Aprovechala Se vende En Río Arriba Baní Freeway Piscina Bar Yacinte Toma este anillo Y pongalo en el dedo A lo largo De su novio Y repita conmigo Con este anillo Con este anillo Me caso contigo Me caso contigo Y con mis bienes terrenales Mis bienes terrenales De todo De todo Y por este acto Declaro delante de Dios Por este acto Declaro delante de Dios Y estos testigos Y estos testigos Que te tomo Como mi esposa Como mi esposo Que te tomo Como mi esposo Y que te seré fiel Y que te seré fiel Esposo Perdón Mi esposo Estaba diciendo Algunos hermanos Hoy Que la moda Que más A mi me afecta No me ha afectado Sino que me emociona el mente Ha sido la bisoprina De tanta gente Que he casado Y le decía El hermano Porque mi familia Y la bis chiquitita Y tener que casarla Hoy Me llena de regocijo De emoción Por lo tanto Cualquier cosa Puede suceder Esta tarde En el nombre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y a lo que Dios Ha unido Ningún hombre Lo se pague Amén De un fuerte aplauso El besito De un fuerte aplauso De un fuerte aplauso De un fuerte aplauso Les aseguro que si tienen fe Tan pequeña como un grano de mostaza Podrán decirle a esta montaña Trasládate de aquí para allá Y se trasladará Para ustedes Nada será imposible Si puedes creer Las montañas se moverán Los enfermos se sanarán Tu vida Dios cambiará Si puedes creer Los cielos se abrirán Su gloria descenderá Su fuego te abrazará Si puedes creer Si puedes creer Su gloria verás Su amor sentirás Su poder tocarás Si puedes creer 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 Las montañas se moverán Los enfermos se sanarán Tu vida Dios cambiará ¿Cuántos creen? Si puedes creer ¡Los cielos! ¡Los cielos! Las montañas personalizadas de Linuel Soto y Clarisa Soto Llámanos al 857-350-6164 Y al 857-316-5050 ¡De puerta a puerta! Estamos en el 44, Load del Row en Rosindel Seguridad y confianza de puerta a puerta ¡Tú lo sabes! Embarque Soto Aceptamos tarjetas de crédito Hola, soy Carmen Bello, abogada de inmigración Y quiero ayudarlo a obtener un estatus legal migratorio en este país Yo, al igual que mis clientes, soy inmigrante Y comprendo lo importante de una asesoría legal adecuada En nuestra oficina respetamos su derecho a estar informados sobre su caso Y les brindamos un servicio honesto y personalizado Si usted necesita representación en un proceso de deportación La abogada Carmen Bello lo ayudará Llámanos Defender tus derechos es mi misión Quiero mostrar la parte interior de estos lujosos y modernos apartamentos Que muy pronto se estarán construyendo en la provincia de Peravia Baní Constan de tres dormitorios, sala, cocina, cuarto de servidumbre, dos baños Uno en la habitación principal, galería en la azotea con una vista espectacular También les presentamos diferentes modelos de casa Hágase de su hogar en un proyecto completamente privado Dotado de casa club para sus actividades sociales Piscina, cancha deportiva, salón de belleza, gimnasio, supermercado Y otras cosas más de evitar interés en este prestigioso y lujoso proyecto Llame a los números que ves en pantalla ¿Quieres invertir en un buen negocio? Se vende Freeway Piscina Bar en Río Arriba Baní En la misma entrada Un lugar cómodo, acogedor, ideal para todo tipo de fiestas Cuenta con planta de emergencia, inversor, cámaras de seguridad, música potente Más de 100 mil pesos en mercancía Para más información llame en Boston a Heriberto Rodríguez Al 617-306-2633 Y en Baní a Oliver Pimentel al 809-882-7163 Esta es una gran oportunidad Aprovechala Se vende en Río Arriba Baní En Boca Canasta Se vende esta propiedad ubicada en uno de los mejores lugares de esta progresiva comunidad Con casi cuatro tareas de terreno Costa de seis matas de mangos en plena producción Cajuil, níspero, aguacate, manzana de oro, limones y torona La casa está apta para modificarla o construir otra edificación al lado Contacte a este servidor Heriberto Rodríguez al número que ves en pantalla El pago puede ser recibido tanto en pesos como en dólares Corazón de madera 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 Tendrás libertad, libertad, libertad Si puedes creer Su gloria verás Su amor sentirás Su poder, su poder, su poder Tornarás si puedes creer Demonios, huirán Caderas, caerán Tendrás libertad Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Pedirías a los montos que se muevan Convisión no verá En el nombre de Jesús Si puedes creer En este momento vamos a dar un fuerte aplauso Al señor y la señora Gautrol ¡Aplausos! 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 Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor Tu rostro, Señor Sé que estás aquí Mi corazón Mi corazón Puede sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Un centro dental Con todos los servicios En el mismo lugar Esteti Plus Realizamos implantes dentales Ortodoncia Blanqueamiento con láser Radiografías panorámicas Odontopediatría Coronas de porcelana y circonia Y renueva tu sonrisa Con lumines veneers O carillas dentales de porcelana Y como siempre Rehabilitación bucal en general Aceptamos seguro médico Llámanos en Baní al 809-954-5770 Y en la capital al 809-567-3636 Hola, soy Alex Macías Te recomiendo poner tu sonrisa en manos expertas Esteti Plus Tu mejor sonrisa Ven conmigo Esteti Plus Escucha dominicanos Si tu caja va a mandar En Banques Iban Es lo mejor que hay Te lleva tus cajas A todo el país Muy especialmente Al pueblo de Baní Somos los más rápidos Y pioneros del país Llama al 938-8482 Si te pierdes algo Iban te lo paga Iban te lo paga Iban te lo paga Iban te lo paga ¿Quieres invertir en un buen negocio? Se vende Freeway Piscina Bar En Río Arriba Baní En la misma entrada Un lugar cómodo Acogedor Ideal para todo tipo de fiestas Cuenta con planta de emergencia Inversor Cámaras de seguridad Música potente Más de 100 mil pesos En mercancía Para más información Llama en Boston A Diverto Rodríguez Al 617-306-2633 Y en Baní A Oliver Pimentel Al 809-882-7163 Esta es una gran oportunidad Aprovechala Se vende En Río Arriba Baní Freeway Piscina Bar En Boca Canasta Se vende esta propiedad Ubicada en uno de los mejores lugares De esta progresiva comunidad Con casi cuatro tareas de terreno Costa de seis matas de mangos En plena producción Cajuil Níspero Aguacate Manzana de oro Limones Y toroja La casa está apta Para modificarla O construir otra edificación Al lado Contacte a este servidor Heriberto Rodríguez Al número que ves En pantalla El pago puede ser recibido Tanto en pesos Como en dólares Corazón de madera Que puede sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí 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 Jesús Mi corazón lo sabe Tú estás aquí Jesús Mi corazón lo siento Tú estás aquí Jesús Y me deleito en Ti Tú estás aquí Jesús Jesús Maravilloso Jesús 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 Declara su nombre Jesús 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 Tú estás aquí Y honramos su nombre Jesús Recalamos tu Señoría Recalamos tu poder Tú estás sentado sobre todo principal Sobre toda pobreza Jesús 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 ¡Oh! Levando tu aplauso delante de él Buenas noches y odes bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí está la familia Soto completita, desde el hermano mayor hasta la más pequeña. Pero lo más grande de todo esto que tenemos es a la madre, a la creadora, a la prometidora de toda esta familia. Vamos a ver si nuestra hermana nos da un saludo. Hermana Ramona, ¿cómo se sienten esta noche? Yo estoy bien, contenta, me siento muy contenta con el matrimonio de mi nieta. Sí, estamos gozando. Buenas noches, estamos aquí reunidos la familia Soto, celebrando la boda de Yasmin, nuestra sobrina. Nos encontramos muy felices porque podemos ver realizado el deseo de ella, juntamente a sus padres, a su familia. Para mí como tío es sumo placer, alegría en saber que en la noche de hoy nos encontramos reunidos toda esta familia. Aquí ya vemos 11 hermanos de 13 que somos en República Dominicana, en Baní. Se encuentran dos hermanos, Félix y Mirta. Vaya, vayan mis felicitaciones y también mi saludo para ellos. Esperamos que la noche de hoy sea una noche de alegría, como dije al principio. Estamos disfrutando. Hasta luego. ¿Cómo se sienten en esta noche, en un sueño que ellos decidieron realizar juntos? Heriberto, ¿cuál ha sido tu experiencia en esta noche? Amén. Mi experiencia ha sido mucho más que buena. Dándole las gracias a todos que han venido a nuestra boda y compartir un momento hermoso y el más feliz con nosotros. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Esperamos que se hayan gozado. Le damos saludos a todos nuestros familiares de distancia que no pudieron estar con nosotros, pero sabemos que sus corazones estuvieron con nosotros en esta noche. Los amamos, los queremos y queremos que disfruten la fiesta. Ya ellos hablaron un poco de su experiencia, pues hasta aquí les deseamos que sigan gozando y no te olvides de tu canal, el preferido, Uniendo Fronteras. Aquí, bueno, seguimos aquí en Uniendo Fronteras. Aquí tengo a Alicia, la hermana gemela de Yasmín. Ella tiene algo muy importante que decirle. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este día? Muy contenta, muy agradecida de todos los que han venido a compartir con nosotros en la boda de mi hermana Yasmín, deseándole a ella y a su esposo, Heriberto Botróz, mucha felicidad, mucho amor y muchas bendiciones. Gracias a todos ustedes por asistir y un saludo a todo mi pueblo vanilejo allá. Felicidades a la pareja. Que Dios les bendiga. Y que permita a Dios que la unión sea hasta que la muerte los separe. Muy buenas noches, queridos amigos. Mi nombre es Glenda Soto y en esta noche estamos aquí celebrando la unión de nuestros amigos Yasmín y Heriberto. En esta ocasión quiero desearles muchas felicidades, que el Señor guíe sus pasos y llene su vida de muchas bendiciones. Ustedes saben que los quiero mucho, así que para adelante en el Señor. También quiero aprovechar la oportunidad para mandarle saludos a mis familiares allá en Baní. Principalmente en Boca Canasta, a Maritza, al CIDE y a todos los familiares de mi esposo también allá. Y principalmente a mis hermanos, a Daneri, más conocidos como el Tocón, a Wilson, a Auri y cariñosamente a mi papá. Que los quiero mucho, los extraño y nos vemos pronto si así el Señor los permite. Sigan disfrutando de Uniendo Fronteras, tu programa que te une con tu familia. Un saludo a Jen Baní, a la hermana Simona Aquino. Aquí está su hija Doris Duval. Saludo a toda su empleada y sabe que la quiero mucho y a Katy que se porte bien, que se porte bien, que voy pronto para allá. Y que ya sabe que ella ya viene pronto para acá, que ya vamos a estar juntas. Dios te bendiga, sobrina, Dios te bendiga, mi gente, en el Salón Simona. Carolina, te amo. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!